Gracias, señora presidenta. Pistolas y banderas. No es el título de una película de Tarantino, es la iniciativa política que hoy viene a traernos la ultraderecha. Parece además que los señores de la ultraderecha han decidido hacerse marxistas, pero de groucho. Decía el célebre cómico americano que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Bien, pues esta moción es un claro homenaje a esta cita de Groucho Marx, en la que vuelven a traer a colación sus trastornos obsesivos compulsivos con las pistolas y también con retorcer el idioma castellano o español, si lo prefiere, con sus eufemismos que, por cierto, abundan en nuestra lengua fruto de los anglicismos, que son extranjerismos, los digo porque como es algo que a ustedes les suele preocupar. Vamos, que hablar de letalidad reducida es como hablar de crecimiento negativo, por ejemplo, ¿no? Mata, pero poco, solo si le das muy fuerte al botón, dicho en Román Paladino. Nadie en la Policía Municipal nunca ha reclamado que se adquieran armas eléctricas paralizantes. Ningún sindicato policial mostoleño ni ningún mando. Nadie nunca hizo informe técnico alguno reclamando o mostrando la importancia de tal cosa. Vamos, que estamos hablando de inventarse una necesidad para aplicar falsos remedios, lo que viene a convertirse en el susuncorda habitual de la histriónica ultraderecha española. Miren, España no es el Estados Unidos de Trump ni Móstoles, es Milwaukee. Tenemos un excelente cuerpo de profesionales en la Policía Municipal que cuenta con la confianza de la ciudadanía mostoleña y que realiza su desempeño con compromiso y profesionalidad. Un cuerpo de Policía Municipal razonablemente bien dotado, moderno, cercano y bien preparado, que no son sheriff de Arizona, sino que son policías mostoleños. La seguridad que necesitan nuestras vecinas y vecinos tiene que ver con la defensa de una agenda de derechos sociales, laborales, económicos y culturales que caminan en dirección contraria a la hoja de ruta de la ultraderecha, que quiere acabar con todas las políticas sociales de combate frente a la desigualdad, de defensa de los servicios públicos, para despistarnos con debates basados en fake news y en el corta y pega de las iniciativas de la all right, derecha radical norteamericana en nuestro país. Miren, señores de la ultraderecha, hay una bajada continuada y progresiva de casi todos los delitos desde 2016, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Bajan los robos de vehículos en viviendas o en lugares públicos, el número de hurtos y los robos con violencia e intimidación. ¿Saben en cambio cuáles son, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos que han aumentado en nuestra ciudad? Bueno, pues son concretamente los delitos sexuales, de carácter sexual, con un 27,3% más, y estos son cifras oficiales, y sin embargo les oímos a ustedes negar cada día la violencia de género y atacar las políticas activas dedicadas a prevenirla o a combatirla. Es decir, ustedes proponen que no se actúe contra los graves problemas reales crecientes como la violencia machista, según las estadísticas del balance de criminalidad y los delitos sexuales, pero piden descargas eléctricas para gestionar aquellos delitos que nuestra policía lleva logrando reducir de manera exitosa desde hace más de tres años. Por tanto, vamos a votar en contra de esta moción, porque tenemos confianza en la Policía Municipal de Móstoles y su labor para mantener nuestra ciudad en términos de seguridad, convivencia y confianza y sin necesidad de contaminar el debate público con iniciativas sin interés, más allá de generar ruido y crispación. Gracias. Gracias.